Hay algunas grandes, otras pequeñas, a algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet, y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos Familia UDA. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este encuentro, este es el tercer encuentro de familias de la estrategia Somos Familia UDA. Yo soy Marisol Salazar, hago parte del equipo de trabajo de UDA Arroba Educación Virtual, y pues los voy a estar acompañando en el día de hoy. Hoy me acompañan Daniel Rodríguez y Cavito Mendoza, enseguida se los presento. Por el momento quiero recordarles, pues, de dónde surge esta estrategia de Somos Familia UDA. Esta estrategia es de UDA Arroba Educación Virtual, una unidad adscrita a la Vicerrectoría de la Universidad de Antioquia, y pues hemos preparado estos espacios de encuentro de familia para promover la unidad y la amistad, el ocio, la convivencia familiar, y pues nuestro medio de comunicación son las TIC. Estos encuentros en familia los realizaremos los últimos jueves de cada mes, a las 5 pm, son encuentros que tienen una duración de una hora y media a dos horas, dependiendo de cómo nos sintamos y cómo nos vaya yendo en el encuentro. Así que, pues, les sugerimos estar muy atentos siempre a nuestros espacios de encuentro, a que nos acompañen siempre cada mes, todos los jueves, a que inviten a sus familiares, a sus amigos, y que, pues, participen con nosotros. Les agradecemos mucho el interés y su participación, el estar acá para nosotros es muy importante. Hoy nuestro encuentro es sobre relaciones interconectadas, el yo y el nosotros a través de la STIC, y nuestros invitados son Daniel Rodríguez y Cavito Mendoza. Daniel nos está acompañando desde la ciudad de Medellín y Cavito desde Bogotá. Daniel es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura y actualmente se desempeña como psicólogo clínico en consulta privada. Y Cavito Mendoza es cantautora, es música, creadora de las piezas peregrinas, homenaje sonoro a Gabriel García Márquez y sus doce cuentos peregrinos. Así que para nosotros es un placer que nos estén acompañando. Bienvenidos, Cavito y Daniel. Bienvenidos a todos los espectadores y muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos. Muchas gracias, Marisol. Un saludo muy afectuoso a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias, Marisol, por la invitación. Y gracias, Daniel, por la compañía. Bueno, yo voy a empezar entonces. Yo les cuento que yo preparé un montón de canciones relacionadas con el tema. Pero bueno, voy a empezar con una de mis canciones. Voy a aprovechar esta apertura para mostrarles una canción que se llama Esa mirada, que es una canción más o menos nueva de mi repertorio. Esa mirada, que es una canción más o menos nueva de mi repertorio. Está oscura adentro y avanzo despacio. Mis miedos se encargan de eso. Retrasan cada uno de mis movimientos. Y los buenos vientos te quieren soplar. Esa mirada, que es una canción más o menos nueva de mi repertorio. Esa mirada, que es una canción más o menos nueva de mi repertorio. Y yo solo quiero aguantar el sonido de tu voz y el sabor de tus labios Y yo solo quiero aguantar esa mirada, esa mirada Deja que guarde en mi alma la luz de tu mirada Deja que sea el fuego quien acompaña el dolor Deja que amanezca en esta noche larga Deja que todo pase a ver si algo pasa Súper, que excelente bienvenida, con mucha energía Capito, mil gracias, supremamente cautivador Muy cautivador Bueno, aquí entonces, permítanme un momento Proyecto un apoyo audiovisual De positivas Con las cuales estaremos conversando Ahí las pueden observar, ¿verdad? Sí, solo falta que nos las pongas grande Y ya, eso, perfecto Listo Ok, entonces, de nuevo reitero la bienvenida El agradecimiento por el acompañamiento El día de hoy estaremos hablando un poco sobre El yo y el nosotros a través de las TIC Relaciones interconectadas A propósito de la inmediatez que nos proporcionan Las tecnologías de información y comunicación Va a ser algo breve, ¿cierto? Algo abuelo de pájaro Pero que tiene una intención fundamental Y es generar reflexión Para todos y todas ustedes Entonces, vamos a empezar Con algo Que como dije en un principio Es abuelo de pájaro Vamos a empezar a hablar Sobre lo que nos diferencia A nosotros como homo sapiens De los animales Tendríamos que pensarnos algo Cuando nosotros nacemos Nacemos siendo muy frágiles Somos de esos animales que Nacemos sin pelaje Nacemos sin dientes Sin garras Tardamos aproximadamente un año En ponernos de pie Y aún así seguimos dependiendo De nuestros cuidadores Para poder seguir sobreviviendo En este sentido Cabría preguntarse ¿Qué es lo que nos permite A nosotros Como homo sapiens Sobrevivir? Y aquí hago un énfasis En el concepto de homo sapiens Porque Según Yuval Noah Harari Macro historiador israelita No hemos sido Los únicos humanos El género homo Es lo que nos determina Como humanos Pero antes había Homo australopithecus Homo erectus Nosotros somos homo sapiens Con unas diferencias Claras y concisas Respecto a los demás Compañeros de La humanidad Entonces empecemos Por el lenguaje Nuestros antepasados Australopithecus Como neandertalis Por ejemplo Que tenían la capacidad De un lenguaje Muy concreto Ellos se podían comunicar Si tenían que Decir piedra Pues había piedra Si tenían que decir fuego Pues había fuego Si tenían que decir animal Había animal Es decir Siempre había Una referenciación En algo material Pero en el homo sapiens Este lenguaje Se empezó a convertir En algo más abstracto Ya No solamente hablábamos De nuestras realidades Concretas y materiales Ya hablábamos también De todo lo que tiene que ver Con realidades imaginadas ¿Cómo así que realidades imaginadas? Nuestros símbolos Por ejemplo El amor La amistad La justicia Los derechos humanos Uno no los ve por ahí caminando De manera material Sin embargo Uno sabe que existen De ahí que las realidades imaginadas Que nosotros como homo sapiens Empezamos A construir No sean realidades Necesariamente falsas Es decir Aquello que no se ve No significa que no exista Pero Creo que todos los aquí presentes Sabemos O hemos escuchado Hablar sobre el amor O sobre los derechos humanos Luego entonces Aparece Una grupalidad No somos los únicos animales Que nos agrupamos Pues hemos visto Grandes manadas Que van De una estación a otra ¿Cierto? Con el fin pues De acceder a los pastizales Al alimento y demás Pero A diferencia De esas manadas Nosotros tenemos Una grupalidad abstracta Por el hecho de que Conformamos Institucionalidades Instituciones como La familia Instituciones como El estado Y mucho más ¿Qué es lo curioso? Por un lado El lenguaje Y por el otro lado La grupalidad Pero todo lo que Atraviesa siempre Estos dos aspectos Y al fin último Estos dos aspectos Es Sobrevivir A través de la comunicación Y Gracias a ese lenguaje Y a esa grupalidad Empezamos a hablar Del yo Y del ellos Y Y de ellos ¿Bien? Entonces en el yo Podríamos hablar De que tenemos Una identidad Una identidad Yo sé que yo soy Daniel Rodríguez Hace tanto tiempo Y esa identidad Que es un sentimiento De continuidad A lo largo del tiempo También aparece En el nosotros Yo soy Daniel Rodríguez Pero me gusta el rock Hago parte De los rockeros Y ahí ya estoy hablando De unos otros Pero también debería hablar De que soy antioqueño Y de que soy colombiano Ahí aparece algo Aparece algo importante La identidad No solamente Es propia Es personal Es individual También hay identidad Colectiva Y todo esto está En un constante Interrelacionamiento Fundamental Para que tanto La sociedad Como nosotros Como sujetos Individuales Podamos existir Pero ojo Acá El lenguaje También nos permite Sostener Además de una relación Con los demás Una relación Con nosotros mismos Esas relaciones Que aparecen A través de preguntas Tan profundas O fundamentales Que a veces Incluso la música Nos permite Darle lugar A una respuesta El quién soy O ¿Qué será esta cosa Que estoy sintiendo Acá en mi pecho Y que no soy capaz De nombrar Bien Y por último Por supuesto A diferencia De otros animales Que tienen medios De comunicación Muy rudimentarios Cuando hablamos De rudimentarios Es porque hacen Parte de No de su cuerpo Sino del exterior En el que se mueven Nosotros tenemos Las TIC Ya profundizaremos En ellas Aquí entonces Hablaremos sobre Unos segmentos Del yo Cabe resaltar Que para efectos De este encuentro Es importante Hablar del yo No solamente En estas grupalidades Aclaro Son muchos más segmentos Muchos más aspectos Que van en el orden De lo biológico De lo psicológico De lo social De lo político De lo antropológico Blah, blah, blah Pueden ponerle Todo lo que quieran Incluso lo espiritual Pero entonces En esos segmentos Del yo Podríamos hablar De una identidad Personal Una realidad Personal El nombre ¿Cómo nos nombraron? ¿Desde hace cuánto Nos nombraron? ¿Cómo nos nombraron? ¿Cuál es nuestra propia historia? ¿Qué experiencias Hemos tenido? Todo eso empieza A conjugarse en el yo El yo es como Una colcha de retazos Pero de los retazos Que también Compartimos con los demás Somos animales sociales Y esta es una afirmación Que tiene muchísima trascendencia Más allá De lo que se ha conocido Comúnmente en la academia O en las conversaciones cotidianas Pero entonces En ese yo Yo como sujeto Individual Necesariamente Necesito conectarme Con otras esferas De la vida Entonces podríamos hablar De Ese asunto Que tiene que ver Con la formación ¿Cómo nos formamos? ¿A través de qué nos formamos? ¿Nuestro cuerpo se moldea A partir de las actividades Que hacemos? ¿Son iguales las manos De un médico A las manos De un neurocirujano? ¿Son iguales las manos De un escritor A las manos De un constructor? Bueno Habrían muchas cosas Que hablar allí ¿Sí? Pero entonces En este asunto De la formación Podríamos hablar De la educación Cuando nos instalamos En esa grupalidad De la educación Cuando nos instalamos En esa grupalidad De capacitarnos De las comunidades De sentido Y de conocimiento Y por supuesto De la mano A la formación Podríamos hablar De los hobbies Que son intereses personales Que amplifican Nuestra forma De ver el mundo Pero también sirven Como Con fines lúdicos Es decir Con el juego Y aquí aparece Un pequeño Subtítulo Interesante Lo personal En lo colectivo ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué va primero? ¿O qué va después? Ahorita hablaremos De eso Cabito Bueno voy a cantar Una canción Para complementar Esto que acaba De decir Daniel Que se llama Esta la raíz Es de Natalia La Fica Por ahí Me dicen Que las canciones No hay que explicarlas Entonces bueno Me voy con la canción Sigo cruzando ríos Salando selvas Salando al sol Cada día sigo Siguiendo espinas Y en la noche sigo Encendiendo sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando estiré en la arena blanca Cuando estiré en la arena blanca Con el mundo azul Cuando miro al cielo La forma Y en la noche sigo Y en la noche sigo al sol Aparece Mi rayo, la luna, que no te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo, cada momento de los ojos Son la clave exacta de este tejido Tiendo cargando bajo la piel Así me protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo, la luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me acude Certas la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera No hay rayas de luna Que tú te vayas Espectacular Muchas gracias, Cabito A propósito De esos segmentos del yo Y de la realidad personal Cabito Cuando cantas ¿Qué emociones tienes? ¿Cómo sientes eso tú en tu cuerpo? Wow, qué pregunta tan profunda Daniel, qué es eso Bueno, yo creo que a mí me pasa Algo muy particular con las canciones Y es que siempre las relaciono con alguien O con algo Entonces Sí vienen como de De algo muy profundo Por ejemplo, esta canción Yo la siento mucho Como Como muy cercana a mi madre Entonces pienso en que puedo estar muy lejos de ella Pero hay una raíz Que me conecta con ella Entonces siempre viene como Desde algo muy profundo De una memoria muy profunda Ese sentimiento Muchas gracias, Cabito A propósito entonces De eso Perdón, voy a poner aquí la presentación De esos segmentos del yo En la realidad personal Influyen por supuesto Los significados y las emociones Curiosamente Esos significados y emociones Esos recuerdos Están construidos a partir de la relación Con algo de afuera En este caso Tu madre, Cabito Qué bacano Bien Entonces Pasemos a los segmentos grupales Del nosotros El nosotros puede ser examinado Como concepto Pero Insisto Para efectos de Este encuentro Vamos a hablar De que el nosotros Configura las realidades Colectivas Y estas realidades Colectivas Tienen unos subgrupos En este caso Las parejas Con sus diferentes Modalidades Estamos en un momento Histórico Donde Es posible Que las diferentes Formas de pareja Ya no estén Relegadas Al ocultamiento Es un momento Para que ya se dé lugar A otro tipo de parejas Por supuesto Esto de amistades De amistades Que pueden ser En el orden De lo personal Pero como estamos hablando De las TIC De las amistades Que podemos sostener Incluso con personas Que están ubicadas En otras partes Del mundo Podríamos hablar De la familia Por supuesto Del trabajo Del trabajo Conociéndose Y analizando Un poco Esta palabra Invitándolos A reflexionar Sobre el trabajo Como una forma En la que nosotros Transformamos La realidad Para poder obtener Unos beneficios Ahora La pregunta Que cabría hacerse Aprovechando El espacio Es Trabajamos Y transformamos La realidad En lo que realmente Nos interesa Y nos gusta Curiosamente Entonces Tendríamos que Volver Al asunto Del yo Que tan empoderamos Que tan empoderados Estamos acerca De nuestra construcción De identidad Y por otro lado El asunto De la sociedad No nos podemos Reconocer Afuera De unos marcos Políticos Económicos Sociológicos Culturales De los cuales Por supuesto Se configuran Muchas formas De relación Y que tienen Un impacto Directo Sobre nuestra Historia ¿Sí? Y aquí aparece Entonces Lo colectivo En lo personal A diferencia De lo personal En lo colectivo En la academia Hay distintas Posiciones Que dirán Que primero Estará lo social Y después Estará lo individual O primero Estará lo individual Y después Lo social Pero Lamento No traerles Una respuesta Para el día de hoy Salvo Invitarles A reflexionar Desde la siguiente Metáfora Imagínense Que cada uno De nosotros Somos una esponja Una esponja Y el mundo Es un gran balde Con agua Está lleno de agua Y está lleno De otras esponjas De repente Somos arrojados Al mundo Nacemos Imagínense Cuando esa esponja Cae En el agua ¿Qué sucederá Primero? ¿Qué entrará Primero en qué? El agua A la esponja O la esponja En el agua Es difícil Es difícil Pero nuestra identidad También se va configurando A partir de una Intencionalidad De unas decisiones Pero también De todos esos Aspectos sociales Traigo como ejemplo Lo que mencioné ahorita A mí me encanta el rock Me encanta el rock Pero pues yo Desde pequeño No era rockero O bueno No al menos Que me acuerde Entonces Fíjense Que es difícil Configurar una respuesta Directa Para decir Qué es lo que va Primero Sin embargo Una sociedad No podría Existir Sin individuos Y sin sociedad No podría Haber lugar A los sujetos O a los individuos Ahora Vamos entonces A hablar Un poco Acerca De las TIC Las TIC No son solamente Las tecnologías De información Y comunicación Basadas en redes sociales Las TIC Es El código morse Las TIC Son Una llamada Las TIC Son El encuentro Con el otro A través de una herramienta O una plataforma Pero entonces Aquí Quisiera dejar Dos preguntas Para que Cada uno De los asistentes Las pensemos Y las reflexionemos Son herramientas En medio En la medida En que nos facilitan La transformación De la realidad La relación Con nosotros mismos Y con el mundo La exploración De nosotros mismos En términos De la formación De los hobbies La amplificación De nuestros círculos Sociales Para poder tejer Redes de sentido O son extensiones De nuestro cuerpo Bueno Es claro Que las TIC Determinan Hoy por hoy Las relaciones De una manera Muy diferente A como las determinaban Antes Ahora las personas Pueden apoyar Una causa mundial A través del crowdfunding Desde el anonimato Actividades Desde el anonimato Bueno Esto tendrá Esto es Árgena de otro costal Para conversar En otra ocasión Pero el anonimato Tiene unas implicaciones Adecuadas Pero también Otras inadecuadas Cuando hablamos Del cyberbullying Cuando hablamos Del ciberacoso Entre otras cosas Que por supuesto En nuestra ciudad Hay grandes expertos Ya investigando En el tema Ciberpsicología Pero No solamente Determinan Nuestras relaciones En el orden Del yo O en el orden De nuestra individualidad Sino que también Configuran Aspectos Políticos Y sociales Aspectos Que tienen que ver Con Una estratificación Y de como Nuestra identidad Sí Colectiva Se relaciona Con esa STIC Me explico A través de La conectividad La portabilidad Y la inmediatez Nosotros podemos Ponernos en contacto Con cualquier persona En cualquier lugar A cualquier hora Simplemente Hay que convenir Horarios De zonas horarias Para poder Efectuar Esos encuentros Pero cuando hablo De las STIC Y de nuestra relación Por supuesto Con las STIC También podríamos Hablar En el orden De nuestra identidad Colectiva Y es que Se genera una estratificación Quienes podemos Acceder A las STIC En el marco De lo que todos Estamos viviendo Por primera vez Que es la pandemia De la COVID-19 Hemos visto Que hay ciertos Asuntos En el orden De lo social Que no facilitan El acceso A las STIC En términos En términos De la inmediatez En términos De la conectividad Entre otras cosas Entonces podríamos Hablar de cuál Es la relación Que tiene nuestra Colectividad Nuestro Nosotros Con las STIC Pero bueno Entonces Es un hecho Que las STIC En la medida En que fueron Apareciendo A lo largo Del tiempo Transformaron Nuestra realidad Transformaron Nuestra realidad En la medida En que Influyeron En nuestra Capacidad De sobrevivir ¿Cierto? Influyen En nuestro Trabajo Las comunicaciones Los mensajes De Whatsapp La llamada Que hay que hacer Cuando no contestan El mensaje De Whatsapp Los zumbidos De Messenger Tiempo Atrás ¿Sí? Entre otras Cosas Transformaron Nuestra Comunicación Con los demás Ahora Las personas Podríamos Estar un poco Inquietas Si nos hablan En mayúsculas ¿Cómo podría Interpretarse Que Un mensaje En mayúsculas Por ejemplo Algunos estudios Dirán que se puede Interpretar Como un grito Cuando se interpreta La realidad A través De un meme Que es una unidad De sentido cultural Un emoticón Entre otras cosas Y sobre todo Las TIC Nos facilitaron Acceder a bienes Y servicios ¿Sí? No solamente Comunicarnos Con un otro Para fines Informativos Sino también Acceder a servicios Entonces Las compras En línea Entonces La teleconsulta Ahora bien Eso en términos De herramientas Y en términos De que tal vez Podríamos preguntarnos Que son una Extensión De nosotros Esta extensión De sí Y de nosotros Puede pensarse Por lo menos En dos vías Una vía Que es una vía Útil Que es cuando Nos sirve Para vivir mejor Para vivir Un poco más Tranquilos Para facilitar Nuestros procesos Y otra vía Que podría Clasificarse Como una vía Nociva En la que Se vive Con malestar Y entonces ¿Qué papel Representan Las TIC En este caso? A veces A veces Ansiedad A veces Sobresaturación De trabajo A veces Una transparencia Total Gracias a las TIC A las redes Sociales Tenemos espacios De publicación Individual Muchos tenemos Facebook Otros tienen Twitter Para poder Dejar una opinión Para poder Decir algo Y aquí Entra En tela de juicio Eso que nosotros Consideramos Como Intimidad ¿Qué es lo Íntimo Para nosotros? ¿Qué es lo Íntimo Para mí? ¿Qué es lo Que debo Exponer afuera? ¿O qué es lo Que debo Dejar para Adentro? En este sentido Entonces Las TIC Se constituyen Hoy por hoy Como transforman Nuestra realidad Como una posible Parte De nosotros Que nos facilita La comunicación Con los demás Pero que Al ser tan Recientes Requieren Profundizar Por parte De cada uno De nosotros Su uso Con el fin De poder Vivir mejor A través De ellas Entonces Ahí les queda La reflexión ¿Alguien quiere Comentar algo Cabito? ¿Quieres mencionar Algo Asociado Antes de Empezar Nuestra Actividad? ¿Tienes el micro Apagado? No, pues Yo ya dije Que yo No voy a comentar Nada Yo voy a cantar Listo Súper bien Entonces Tengo una canción Que es perfecta Para esto Se llama Telefonía Es de Jorge Drexler Y pues habla Un poco de eso De cómo El sentimiento Es el mismo Pero pues bueno Las tecnologías Van variando Ahí va Que viva La telefonía Con todas Sus variantes Pensando Estaba Que te me escabullías Cuando vi Tu nombre En la llamada Entrante Bendita Cada onda Cada cable Bendita Radiación De las antenas Mientras sea Tu voz La que me hable Como me hablaste Hace un minuto Apenas Te quiero Te querré Te quise siempre Desde antes A saber Que te quería Te le cueste Mientras que Simplemente Para repetirte algo Que yo sé Que vos sabías Perdonen Perdonen Que insisten En elogiar Las telecomunicaciones Aunque todos Creen que Se han inventado Algo Y siguen siendo Las mismas Las canciones Bendita De rollos De rollos De papiros Benditas Servilletas De los bares Que han guardado Idénticos suspiros Desde el cantar De los cantares Te quiero Que repite De los cantares De los cantares De los cantares Cambien los nombres De los amantes Cambiala Cuando Pero el mensaje Seguro Te quiero Que te quise Siempre Desde antes De saber Que te quería Te dejó Este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé Que vos sabías Te dejó Este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé Que vos sabías Espectacular Muchas gracias Muchas gracias Bien Hacen una pregunta Muy interesante Y es justamente Respecto a Si Pero también Nos pone a la disposición De una nueva identidad Porque somos Perdón Porque somos Los que elegimos La información Que aparece En esta De hecho Efectivamente Si Se ve nuestra identidad En la necesidad De reconfigurarse Sobre todo Desde la pregunta De Que vamos a mostrar A través de las TIC Cuando tú te acercas A un Instagram Cuando te acercas A un Facebook Cuando pones Un estado En Whatsapp Lo haces Con fines Profesionales Con fines De que los demás Vean lo que tú Estás seleccionando De ti mismo Para que vean Se hace Se hace con fines Laborales Se hace con Un montón De cosas Ahora bien Podría yo Entrar A problematizar Y con problematizar Es reflexionar Un poco Sobre Esto último Que mencionas Porque somos Los que elegimos La información Que aparece En esta Hay casos De personas Que Están frente A la pantalla Y simplemente Están bajando Y bajando Pero no focalizando Su atención En ninguna De las informaciones Que allí se manifiestan Hay un concepto Que es el concepto De infoxicación Ahora En La sociedad De la posverdad Donde ya no sabemos Si lo que nos muestran Es verdadero O no lo es Si es veraz O no lo es Es importante Entonces Hacer hincapié En esto que mencionas La posibilidad De elegir Qué contenidos Vamos A consumir Porque de lo contrario Podríamos Terminar Con una Intoxicación De información Que nos va a hacer Nos va a hacer Entrar Como en una suerte De problema A la hora De diferenciarnos Con el entorno Y de diferenciarnos Con nosotros mismos Es decir Qué es lo de afuera Y qué es lo de adentro Yo sé que me gusta El rock Pero por qué me gusta El rock Me gusta Por mis razones Exploradas O me gusta Por todo lo que me dicen Mis amigos rockeros ¿Sí? Bien Entonces Espero haber dado En la diana Respondiendo Tu pregunta Vamos a continuar Ahora Quiero invitarles A que Los materiales Que Amablemente Les solicitamos En La invitación Los tengan a la mano Para qué Vamos a hacer Un círculo Vamos a hacer Esta figura Que está proyectando La pantalla Ahorita verán Por qué Entonces Esta figura Va a tener Otros Disculpen Otros tres círculos Adentro Bien Es decir Van a haber Cuatro círculos En total Unos más pequeñitos Que el externo Y Vamos a dividir Ese círculo En seis Segmentos Y en la mitad Vamos a poner La palabra TIC Tecnologías De información Y comunicación Una vez Entonces Hagamos Estas divisiones ¿Sí? Vamos a empezar A profundizar En cada una De estas áreas Y cuál va a ser La intención Con este círculo Que a través De lo que Les vayamos diciendo Ustedes realicen Una calificación ¿Cómo se realizaría Esa calificación? Pintando Hasta donde Ustedes consideren Entre uno y tres Que es su relación Con esa área Específica Entre yo La pareja Amistades Familia Trabajo Y sociedad ¿He sido claro Con la instrucción? Cuéntenos Por el chat Si sí Entendieron La actividad Lo que Les estamos Pidiendo Básicamente Es replicar Este Estos Círculos Donde El centro Del círculo Son las TIC Perfecto Muy bien Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien Entonces Cabito Bueno Yo voy a afinar Aquí Y ya empiezo A acompañarlos Con música Mientras hacen La actividad Mientras tanto Les voy contando La canción Que voy a cantar Se llama Monitor Y habla un poco De Sí Pues como De esas relaciones Que uno tiene A distancia En las que Solo ve a la persona A través del monitor De una canción De un grupo Que se llama Boloban Que ni siquiera Sé de dónde es Porque yo conozco El cover El cover De la canción Que lo hace Un artista Que me gusta Muchísimo Que se llama Jimena Zariñana Bueno Espero que les guste Oh Un momento Porque esto está Súper desafiado Entonces Bueno Menos mal Están ahí Haciendo cositas No sé No se desesperan Mientras que esto Está a punto Nos hablamos Pero no Sabemos Si será Volcados En la ilusión Que voy a Un segundo Hoy necesito Estar Sentado Desde aquí Y Los dos Llegamos Tarde Para Decirnos Que Y aunque Eres Invisible Veo A través De ti Y siendo Intocable Yo te siento En mis sueños Y me lamento Por no estar allá Y hoy te miento Para estar solos Tú Tú Y yo Y la distancia Llega no al amor Solo te veo En el manito Esperando respuestas Creo que hoy Con tu esencia Llega nada más Las cosas Deben de seguir Y no sabemos Si se van Hoy necesito Estar sentado Desde aquí Y los dos Y hoy te miento Para estar solos Tú Y yo Y la distancia Llega no al amor Solo te veo En el manito Oh 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 No sabemos Pero no Sabemos Si será Bueno Bueno, ¿cómo va? ¿Sigo? O ya termina Yo creo que Otra cancioncita Otra cancioncita Y podríamos entrar ya A hacer lo de Lo de la actividad Bueno, voy a cantar ¿Lo de qué? Lo de la actividad como tal Después de tu canción Entonces voy a cantar una canción Un bolerito Que es muy conocido Que se llama Contigo en la distancia Se lo pueden cantar conmigo En la distancia Él no está Me diciendo Que va a dar Con eso Si viste un momento Del día En que pueda apartarme De ti El mundo Parece Distinto Cuando no estás Junto a mí Junto a mí Ay, bella Melodía En que no surcas tú Ni yo Quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has Convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Si no estás Tú también Más allá De tus labios Del sol Y las estrellas Conmigo en la distancia Madre mía Es tú Es que te has Convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás Tú también Más allá De tus labios Del sol Del sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy Espectacular Bien, estoy seguro de que todos te están aplaudiendo desde la distancia De verdad Mil gracias Bueno, yo creo que entonces podríamos continuar La idea entonces Reitero Es que Dependiendo de lo que yo les vaya diciendo con cada una de estas áreas Ustedes califiquen Coloreando De una a tres áreas Bien Entonces Vamos a empezar A empezar Perdón Por la pareja Por la pareja Preguntarnos Por la pareja Y las amistades Vamos a incluirlas a todas dos ¿Cómo manejamos nuestra intimidad? ¿Qué tanto es la confianza? La estrechez La sensación de esperar el mensaje ¿Cómo es la frecuencia de nuestra comunicación? Y si esa frecuencia Es la necesaria Para poder seguir sintiendo La confianza ¿Qué intereses tenemos Cuando nos comunicamos Con nuestras amistades O con nuestra pareja? ¿Ese interés tendrá que ver Con algo únicamente personal? ¿O también estamos pensando En el bienestar De ese otro O esa otra Con la que nos estamos comunicando? ¿Usamos Las TIC Con el fin de no ver a los ojos? ¿Me escuchan? Ok ¿Usamos las TIC Con el fin de no ver a los ojos? Con el fin de Omitir Dejar en visto Anular O adir Una conversación Que es necesario tener Teniendo en cuenta Estas preguntas Y estas suscitaciones Les invito entonces A calificar Y a colorear Entonces Cualquiera Mejor dicho Estas dos áreas ¿Sí? Los invito a calificarla Entonces coloreando Sea Tres segmentos O dos O uno Vamos a pasar Entonces A El siguiente segmento El segmento De familia ¿Cómo es Nuestra relación A nivel familiar A nivel de identidad Colectiva Con las TIC? ¿Es una Comunicación asertiva En el grupo Familiar Que hay en Whatsapp Solo se comentan Chistes O hay cosas Más Importantes ¿Con qué fines Se usan? Aparte De ese grupo Familiar General Hay Otros subgrupos Con los primos Primas ¿Quiénes más Entran dentro De esta categoría De familia? ¿Lo usamos Para comunicarnos O lo usamos Para evadir El encuentro Personal? ¿Lo usamos Para acortar Distancias O para maximizarlas? Añadan A eso Todo lo que Ustedes deseen En términos De reflexión Y califiquen Coloreando Estas áreas Como ustedes Lo consideren De 1 A 3 Bien Hablemos Del trabajo Muchas personas Nos hemos visto En la necesidad De usar Las TIC Como una forma De seguir Trabajando Un medio Para poder Seguir Trabajando Entonces La pregunta Es Facilita Los procesos Con los que Tenemos que Enfrentarnos Facilita El encuentro Las reuniones Para poder Cumplir Con objetivos Nos ayuda A sostenernos O nos satura Bien Califiquen Teniendo en cuenta También las reflexiones Que ustedes Pueden hacer En familia Las reflexiones Que también Pueden ir compartiendo En el chat A través de mensajes Es importante Hacer Este encuentro A través De las TIC Como un Nosotros Bien Hablemos De Este segmento Que se llama Sociedad Reconozco A través De las TIC La realidad Social Que estamos Habitando Hoy Como colombianos Como barrio Poniéndolo En asunto También Locativo Siento Algo Por Esta Realidad Social Por Las instituciones A las que Pertenezco Me Identifico Con esas Instituciones O Estoy Intentando Individuarme E Identificarme Con otras Cosas A propósito Del verbo Elegir Elijo A que Pertenecer Dentro De ese Gran Balde Con agua Que nos Recibe A nosotros Como Esponjas Que quisiera Anular De la Sociedad A través De las TIC Porque Ocurre Claro Que Algunas Herramientas Digitales Nos permiten Silenciar O nos Permiten Abrumar Como Las estoy Usando Bien Teniendo En cuenta Eso Y lo que Vienen Conversando Entonces Por favor Califiquen A través De El Colorear Las áreas Que ustedes Consideren Pertinentes Y por Último Entonces Hablemos Un poco Sobre El Yo Byun Sulhan Surcoreano Nacionalizado Alemán Escribe Un texto Muy Interesante Que se Llama La Salvación De Lo Bello Esta Referencia Bibliográfica Se las Recomiendo Es un Texto Fácil De Digerir Porque Pienso Que es un Autor Que dirige Su Óptica Y su Quehacer Como Intelectual A la Democratización Del Conocimiento En La Salvación De Lo Bello Él dirá Que nunca Hemos Tenido Tanto Poder Sobre Nuestra Propia Imagen Digital Como En Este Momento De Nuestra Vida Antes De Tú Publicar Una Foto O La Embelleces O Le Pones Un Filtrico O Ya Si La Cosa Es Muy Extrema La Pasas Por Photoshop O Algún Programa De Edición Tenemos Un Exceso De Yo A Través De Las TIC Este Exceso De Yo Que no Nos Deja Conectar Con Los Otros Que No Nos Deja Conectar Con 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 La Sociedad Este Yo Se Forma Y Le Da Lugar A Los Intereses Personales A Través De Las TIC Se Configura En Una Identidad Realizada En Una Sensación De Estar Haciendo Bien Las Cosas Y A Propósito De Esa Pregunta Tan Importante De Ahorita Decido Y Elijo Lo Que Quiero Observar A Través De Las TIC Y También Decido Y Elijo Lo Que Quiero Recibir Teniendo En Cuenta Esto Entonces Por Favor Califiquemos Entonces A todos Los Asistentes Me imagino Que ya En Este Punto Tienen Coloreadas Las Áreas Supongamos Que Quedó Así Más O Menos Bien Que Quedó Coloreado De Esta Manera Les Invito Entonces A que Cojan Las Tijeras Y Recorten El Perímetro Que Está Coloreado Solo El Perímetro Que Está Coloreado ¿Me Dice Entender Con La Instrucción ¿Me Dice Entender Por Acá Nos Dicen Que Sí Sí Ok Perfecto Perfecto Listo Entonces Recorten Mientras Cabito Nos Acompaña Bueno Les voy a Cantar Una Canción Que Se Llama Kilómetros De Sin Bandera Creo Que Esta También Es Muy Conocida Entonces Ahí va A Varios cientos De Kilómetros Tengo 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 No hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Pito, mil gracias Mil gracias Les pregunto, ¿pudieron entonces recortar la figura? ¿Cómo se han venido sintiendo con la actividad? Bien Bien Perfecto Muchas gracias Ok, entonces vamos de nuevo a proyectar la imagen Les voy a contar cómo se llama esta actividad Esta actividad se llama la rueda de la cotidianidad y la stick Si ustedes recortaron Les debió quedar una figura Acorde a las calificaciones que ustedes hicieron Si se supone que es una rueda Lo que ustedes se recortaron ¿Podría rodar? ¿Podría rodar? ¿Cómo están ustedes en cuanto a Sus posibles relaciones de pareja Amistades, familia, trabajo Sociedad Relaciones con ustedes mismos Respecto a las stick ¿Qué tendría que hacer para poder rodar mejor? Que esa calificación Que nos propone esta actividad Pudiese incrementar ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Eso, Cabito ¿Crees que podría rodar? No No, no creo Con un poquito de trabajo Exactamente Las stick Son extensiones de nosotros mismos Que nos favorecen El vivir mejor Nos facilitan las cosas Esta rueda Empieza a estar un poquito Chueca Descobalada Incompleta Cuando tenemos exceso de alguna De las áreas Respecto a otras Cuando no Atravesamos El uso de las stick A través de la comunicación Asertiva Cuando no Usamos las stick De manera consciente Para el desarrollo De actividades Y para podernos Seguirnos potenciando En este sentido En este sentido Entonces ¿Cómo podría Reconocerme A mí Y cómo podría Reconocer al otro En función Del uso de las stick ¿Qué podría hacer yo Desde mi computadora Para seguirme Desarrollando Y al mismo tiempo Para seguir impactando Ese nosotros Quisiera contarles Además A propósito Del título Relaciones interconectadas El yo y el nosotros A través de las stick Un día Le pidieron A Mohammed Ali Mohammed Ali Es un boxeador Que Admiro Que dijera Un poema Mohammed Ali Era afroamericano Él ganaba títulos Pero él también vivió Una época En la que El racismo Era Una cosa desastrosa Y a él Estaban haciendo Una entrevista Video Que creo que pueden Encontrar en YouTube En la que A él le dicen Le hacen una petición A Mohammed Por favor Dinos un poema Y él se queda En silencio Cavilando un poco Meditando un poco Calculando Deliberando Cuál iba a ser El poema Y él dijo Dos palabras I We Yo Nosotros Pienso que Cada uno Y cada una De los asistentes Puede darle Significado A este poema Yo Nosotros Pero es importante Que reconozcan Que a ese Yo Y a ese Nosotros No los Separa Un punto Los conecta Un guión Entonces En este Asunto De reflexionar Acerca De la Rueda Que lugar Estoy teniendo Yo En mi Relación De pareja De amistad De familia De trabajo Y de sociedad Que lugar Están teniendo Mi pareja Amistad Familia Trabajo Y sociedad En mí Porque también Se trata De apuntar A esa posibilidad De que Se elija Pero esa elección Tiene un eco En lo personal Es decir En el yo Y en lo colectivo Es decir En el nosotros Javito ¿Quieres agregar algo? No sé Me quedé pensando En todo eso Que dices Es bien fuerte ¿No? Porque en este momento Como que En este preciso momento Por ejemplo Para mí Está siendo muy difícil La relación Con las tecnologías ¿No? Creo que las odio un poco Porque me ocupan Casi todo el tiempo Entonces Siento que todo Se empieza a volver Como muy artificial ¿No? La realidad Se nos convierte En esta En este cuadradito Y no podemos No sé Ver el cielo Mirarle los ojos A los que viven Con los otros Entonces Nada Me quedé ahí Como un poco Dándole vueltas A ese asunto Cómo Cómo equilibrar Esa Esa situación En un momento En el que Definitivamente Todavía estamos Comprendiendo Cómo es que Cómo es que Tenemos que operar ¿No? Sí es Por supuesto Creo que Creo que no tengo Mucho que decir Si quieren Canto una canción Sí Por supuesto Por supuesto Por favor Bueno Pero entonces No sé Ya entré Como en 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 crisis Porque no sé Que cantarles Bueno Voy a cantar Una que tenía Ahí preparada Le tengo Un poco De miedo Porque es Muy compleja Y yo creo Que también La conocen Se llama Un año De Sebastián Yatra Y Reik Vamos a ver Cómo me sale Vale Yo te conocí En primavera Me miraste Tú de primera De un verano eterno Me enamoré Esa despedida En septiembre En octubre Sí que se siente Noviembre Sin ti Me dolió También Llega Dicen Sigues En mi Mente Fueron Seis Meses Y por fin Volveré A ver Llegar A perder Yo ser El primero En darte Flores Y decirte Que te quiero Puede Que pase Un año Más De una vez Sin que Te pararé Pero el amor Es más fuerte Puede Que el tiempo No sabe Cada vez Sin saber Dónde estés Pero el amor Es más fuerte Te esperaré Porque el amor Es más fuerte Ya le dije A mis amigos Yo no necesito A nadie Solo te estás En mi mente Mil kilómetros Se arrepentan Cuando dos almas Se suban A lo lejos Puedo ver Solo pienso Solo pienso En ti Solo pienso Solo pienso En ti Ya mis primos Sobre tu apellido Que por ti Yo estoy perdida Espero que también Te pase a ti Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin Volveré a ver Llegar a perder Yo seré el primero En darte flores Y decirte Que te quiero De que pase un año Más soñables Sin que te pueda ver Pero el amor Es más fuerte De que el tiempo No sale Que otra vez Sin saber Donde estás Pero el amor Es más fuerte Yo te conocí En fin de vera Me miraste Tu vetrinera Espectacular Muchas gracias Muchas gracias Es importante En este punto Entonces hablar De que Las TIC Ya hacen parte De nuestra cotidianidad Y de que como tal Debemos darle un lugar Difícilmente Podríamos Hacernos Los de la vista gorda Y de los oídos sordos Frente al uso De las TIC Y Los altos beneficios Que traen No hay que satanizar El uso de las TIC Lo que hay que resarcir Es esta reflexión Que gira en torno A nuestra posibilidad De elegir Frente a ellas Y frente A su uso Bien Además El cuidado De nosotros Es el cuidado Del yo ¿Cómo podríamos Cuidarnos A través de las TIC? Hay mucha tela Para cortar En este tema Pero pienso Que Finalmente Se engloba A un hecho Fundamental Crear unas colectividades Con sentido A través de esto Usarlas Para lo que realmente Bueno Este realmente Suena como un imperativo Pero me atrevo A arrojarlo Para que Realmente Para lo que realmente Fueron hechas Facilitar Vivir mejor Ahora todos Nos estamos viendo Sometidos A un asunto Por el tema De la pandemia Todos lo hacemos Los que Podemos gozar De Trabajar En nuestras casas Ahora todos Lo hacemos En el mismo espacio Ya no podemos Desplazarnos A nuestro lugar De trabajo Como lo veníamos Haciendo antes Y esto implica Que uno ya no Tenga un lugar A donde volver Un lugar Para diferenciarse Tal vez La invitación Gira En torno A cómo podemos Crear comunidad Y solidaridad A través de esto Sin desdibujarnos A nosotros mismos Como Como yo Como individuos Y sin desdibujar A nosotros Como sociedad Como colectividad Bueno Mientras tanto Mientras van pensando Mientras alguien Se atreve A pedir la palabra Tengo por acá Daniel Un comentario De uno De los asistentes Un tocayo tuyo También se llama Daniel Daniel nos está Acompañando Desde Madrid España Y nos agradece Por el encuentro Y nos dice Para mí las TIC son Maravillosas Ya que significan Aprender Comunicarse con los demás Abrirse a otras Identidades Y realidades Yo creo Que el ser humano Tiene miedo A comunicarse Desde la empatía La escucha La paciencia Creo que son Miedos Y condicionamientos Ancestrales Creo que exige Mucho trabajo Personal Para trascender Todo esto Esto se manifiesta En el uso De las TIC Daniel Nos podrías Dar Algunos consejos Sobre cómo Ser más Empáticos Y asertivos En nuestra comunicación A través de las TIC Por supuesto Que no Antes de responder Me gustaría Enfatizar En ese concepto Que denominas En tu comentario Empatía Si culturalmente Nosotros Nos vamos A preguntarle A alguien Que es la empatía Pues probablemente Podríamos escuchar Una aseveración Como Es ponerse En los zapatos Del otro Yo a ese concepto De empatía Le añadiría El de Alteridad Porque la alteridad Es un desafío Más grande Es ponerse En la piel Del otro Pero bueno A propósito Entonces De eso Y de esa cuña Antes de responder Sí Sí Efectivamente Para poder Generar Relaciones Más simpáticas A través De las TIC Es necesario Primero Primero Reconocer Que cada uno De los yo Cada uno De los individuos Está sujeto A una realidad Colectiva De la cual No se puede Desprender Asuntos Históricos Asuntos Culturales De tradición De costumbres Cuando uno Obtiene ese Primer aspecto En cuenta Ya se está Liberando De la necesidad De emitir Algún Prejuicio La capacidad De empatizar Tiene que ver Con la habilidad Que todas las personas Tenemos también En suspender Nuestros prejuicios A la hora De comprender Y a la hora De entender Un comentario Una comunicación O algo más Otra cosa Que me gustaría Sugerir A propósito De este cultivo De la empatía Es Leer O ver Documentales Que por supuesto Están colgados En internet Acerca de la historia De nuestro país Reconocer la historia Nos permite Reconocer Nuestras raíces Y al reconocer Nuestras raíces Podríamos decir Ah Ya entiendo Por qué Esto es Como es En este momento Ah Ya entiendo Por qué Esta persona Está diciendo Lo que Está diciendo Otra tercera cosa Que Para Que tiene que ver Con este asunto De la empatía Y nuestra capacidad De ponernos En los zapatos Del otro Y con la alteridad Como capacidad De ponerse En la piel Del otro Es Cuando uno Dirige Esos comentarios Hacia afuera Hizo primero Un stop Y se dijo Eso mismo Que balancear Hacia afuera Se lo arrojó Hacia adentro Es decir Que tanto Conoces El por qué De aquello Que estás diciendo Frente a ese otro Que tanto Te conoces A ti Que tanto Reconoces Tus raíces ¿Por qué? Porque pues Si queremos Empatizar O Generar Una sociedad Y comunidades Que den lugar A la alteridad Es importante Preguntarnos De qué tamaño Son nuestros pies Porque a veces Los zapatos Del otro Nos pueden No quedar Muy grandes O muy pequeños O justicos Espero haber Respondido A la pregunta Bueno Por acá Tenemos otro Comentario De Liliana Y otro De Ana Ana nos dice Que es un buen Ejercicio Para encontrarse Consigo mismo Y con el entorno Y Liliana Nos dice Que le pareció Muy chévere La actividad Muy sencilla Pero muy profunda Una buena reflexión Para este momento Por el que estamos Pasando en el mundo Muy bien presentada La charla Y una música Muy apropiada Muchas gracias A las dos ¿Algún otro comentario? Alguien que nos quiera Compartir Su rueda Como que están todos Muy tímidos Yo creo que Este momento Nos dejo a todos Como reflexionando ¿Cierto? Como que nos quedamos así Miren la mía Soy triste La mía también Está terrible La mía Está horrible También ¿Cómo está la tuya Daniel? Yo Yo no la hice Porque está Ah no ¿Cómo así? Eso es trampa Pero Pero sin duda alguna No es una rueda perfecta No es una rueda perfecta Es una rueda que Medio Rodaría Y Y debo hacer una confesión Mi relación con las TIC Fue una relación Presionada por el contexto Del cual hago parte Es decir Contexto del Homo Sapiens Sometido a Una pandemia Entonces para poder Seguir trabajando Tuve que Aventurarme a conocer Plataformas A conocer otras cosas Yo era De De estos que Aunque tuviera un celular Con la capacidad De desbloquearse Con la huella táctil Pues yo lo seguía Desbloqueando con un patrón O con unos numeritos Era de los que De los que De alguna manera Pues Si toca hacer Videollamada Entonces Que sea lo más breve Posible ¿Cierto? Porque antes De todo Este contexto En mi consulta Privada De la atención A pacientes Era de manera Presencial Entonces Enfrentarse Con los desafíos De Ey fue madre Es que El cuerpo Que estoy observando No es un cuerpo Total Sino que es un cuerpo Sectorizado Por la pantalla Eso trajo Sus ventajas Eso trajo Sus ventajas Agudizar la escucha Estar muy atento A otras cosas Pero Efectivamente Mi rueda No, no Mi rueda Está descobalada Por acá tenemos Unas que nos Que nos montaron Por acá En el patlet Y hay una pregunta A propósito De estas ruedas Que vemos Que todas son diferentes ¿Será que existe Una rueda Perfecta Daniel? Es una Es una pregunta Incluso De De orden De orden Muy reflexivo ¿Por qué? Porque pues El ideal De perfección Es justamente Es un ideal Pero Los ideales A nosotros Nos permiten Aunque los ideales Sean inalcanzables Muchas veces Los ideales A nosotros Nos permiten Preguntarnos Cuánto nos Acercamos A ellos Y en este sentido Yo creería Que puede que no Haya Una rueda Perfecta Pero Puede que Si haya Una rueda Perfectible Es decir Que cada vez Vaya Mejorando Mejorando En función De la actividad Solo fueron Tres círculos A calificar Pero creo Que en la medida En que uno Va profundizando En la relación Consigo mismo Con los demás Y con las TIC Podría Aumentar La cantidad De De círculos Y podría Aumentar La cantidad De preguntas Entonces Respuesta Para Cómo sería Una rueda Perfecta Hay dos Primero Como seres humanos Nos vemos En la necesidad De no reconocernos Como perfectos Sino De reconocernos Como perfectibles Es decir En un proceso En este proceso Del cinismo Y una segunda Que tiene que ver Más con la actividad De una rueda Perfecta Sería Aquella que está Coloreada Al cien por ciento Pero ha respondido También Es decir Una rueda Perfecta Es donde Todo tenga Como un equivalente Todo esté Equilibrado ¿Pero eso Si se logra? Justamente Justamente Ahí es donde Donde Me gustaría Que instaláramos La reflexión Porque lograr La totalidad De pintar Esa rueda Es alcanzar Un estatus De De perfección Y además Teniendo en cuenta Que las TIC Están sometidas A un constante Proceso De innovación Cada vez Hay cosas Más diferentes No será nada Raro Pues que dentro De poco Allá nos logramos Si es que ya No los hay O bueno Que podamos Acceder a los hologramos ¿Cierto? Eso ya implicará Otras preguntas Diferentes Acerca De esta rueda Bien Entonces En esta ocasión En esta ocasión Quisiera hablar Como de unas De unas pequeñas Sugerencias Invitarles a A pensar En su relación Con las TIC Ya lo hicimos En el orden De Por supuesto Lo filosófico Y lo didáctico Y Lo musical Pero Asuntos Más concretos Asuntos Más concretos Es importante Que En este momento Aquellas personas Que tienen hijos Se pregunten Y consulten Acerca de la Mediación Parental En el uso De las TIC Porque la Mediación Puede ser Al menos Al menos Desde dos vías Una vía Que es restrictiva Que es la Del límite Absoluto Y es porque Yo digo Y otra vía Que es más Comprensiva Más de Acompañamiento Más de Ven Conozcamos Estos medios Sobre todo Porque pues Las TIC Nos favorecen En términos De nuestra relación Con la realidad La sociedad Y muchas otras Cosas más Pero También Es un escenario En el que se gestan Nuevas amenazas Entonces En función De proteger A los niños Niñas y adolescentes Es importante Consultar Sobre mediación Parental Si ustedes Quieren saber Cuánto tiempo Puede permanecer Uno Frente A una pantalla Sin que Esta pantalla Rostice Tu atención Sin tus procesos De vida Es importante Entonces También Indagar Un poco En la Asociación Estadounidense De pediatría Allí Allí Dirán Desde todos Los aspectos Biológicos Cuánto tiempo Puede permanecer Uno Frente a una Pantalla Eso Como tarea Para que consulten Porque siempre Es que es Información Bien amplia Otras recomendaciones Pueden ser El uso De las TIC El computador O la tablet O cualquier dispositivo Lejos del lugar Donde vas a dormir Consultar Sobre quién El sueño Puede ayudarles Otro Otra invitación Más que Más que sugerencia Es A cultivar La comunicación Asertiva ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Con quién? ¿Por qué medio? Porque El asunto Con las TIC Y pues Lo generalizo A través de las redes sociales Incluso De las redes sociales Que tienen la posibilidad De un chat privado Es que Uno puede estar seguro De lo que dice Más no de lo que el otro Está leyendo O escuchando Entonces Es Importante Que Se cultive La comunicación Asertiva Solemos Darle Tonito Al mensaje Que vemos En Whatsapp A veces Sobre todo Cuando hay un contexto De tensión Por ejemplo Laboral Y eso suele suceder Y bueno Pienso yo que Para ir cerrando Estas sugerencias Me gustaría Invitarles a pensar En la pregunta De ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá En nuestras vidas? ¿Qué hay más allá De las TIC? Bueno Muchísimas gracias Daniel Muchas gracias Por tus reflexiones Muchas gracias Muchas gracias a los asistentes Cabito Un placer Tenerte acá Yo creo que todos Estábamos dichosos De escucharte Y una hermosísima voz Tienes Sí Gracias a ti Gracias a ti Daniel A mí sí me dejaste Un montón De preguntas Y también Como el reto De verdad De Pues de Cuidarme Y no Estar durmiendo Con tanta cosa Por ahí cercana Esa va a ser Esa va a ser Esa va a ser Esa va a ser mi primera Tarea Y bueno Sí Muchas Muchas Preguntas Me llevo Me encantó La charla Muchas gracias Marisol Por la invitación Por ahí Vi una respuesta Que me gustó Un montón Antes de despedirme Quiero agradecerles A todos los que Dijeron cosas bonitas No les puedo contestar Porque algo pasa Conmigo Que hoy Nada funciona Pero bueno Gracias a todos Los que están aquí Y por todas Las cosas bonitas Me Quería decir algo Sobre una respuesta Que me gustó Mucho de Dora Dora Benjumeda Dice Yo observo Que hay tres pilares Para que ruede Familia, trabajo Y pareja Y creo que bueno Podríamos empezar Por ahí Como estabilizar eso Para luego ver Qué pasa con el resto Listo Entonces me voy a despedir De ustedes Con Una canción mía Que se llama Media Luz Bueno Si les gustó algo Los espero por allá En mis redes Y espero Bueno Volverlos a encontrar En algún lado Aquí va entonces A Media Luz A Media Luz Te vi Te vi Te vi Por todo lo que fuiste Al mirar Al reflejarte Al verte A Media Luz A Media Luz A Media Luz Lo hiciste Lo hiciste como un milagro más Como un dolor inédito Que siempre disfrutar Que siempre disfrutarás Hay algo luminoso Hay algo luminoso en realidad En tu acto En tu actuar En tu actuar Total, a media luz, a media luz, envidio tu manera de enfrentar, es lo que duele, es lo que ya no creo soportar, hay algo luminoso en realidad, en tu acto suicida, en tu entrega total, a media luz. ¡Gracias!